Muy bien, nos queda casi nada, una semana, un poco más, para que el próximo domingo 17 tendremos que ir nuevamente a ese plebiscito y votar si queremos o no esta nueva propuesta constitucional. Y para hablar de aquello y por qué, a juicio de la UTD, la Unidad por Trabajo Digno, que agrupa a más de 100.000 trabajadores y trabajadores chilenos, porque ellos están en contra de este proyecto constitucional, lo hablamos aquí en el estudio con Evelyn Rodríguez, que es vicepresidenta de FENASAP, integrante también, por supuesto, de Unidad por Trabajo Digno, presidenta del sindicato de la clínica alemana. ¿Cómo está Evelyn? Bienvenida nuevamente a este libro en Ciudadano. Buenas tardes, muy amable. FENASAP son todas las trabajadoras y trabajadoras del área de la salud privada, ¿verdad? Somos sindicatos a nivel nacional, que además, decirte de antemano que somos el 70% mujeres, y además estamos a través de todo Chile con los sindicatos clínicas privadas, centros de salud, centros médicos. Hablaremos entonces de los derechos de las mujeres, que según ustedes también está amenazado, ¿no?, por ese proyecto constitucional. Y él fue experto, elaboró este anteproyecto, ¿no?, de la Comisión de Expertos. Que desapareció. Representante completamente del Partido Socialista, me refiero al abogado Gabriel Osorio. Gabriel, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. ¿Desapareció porque se le hicieron más de 900 indicaciones a ese proyecto original? Sí, 900 indicaciones y de las cuales yo recuerdo que hubo un dato ahí que lanzó Cristóbal Neus de un holster que señala que solo sobrevivió del anteproyecto que había sido más o menos valorado por los distintos sectores en un 13%. Un 13%. Y entonces, en realidad, nosotros, para hablar del texto, tenemos que hablar del texto del Consejo Constitucional, que es el que se previsita el día 17 de diciembre. Sí. De tu punto de vista, Gabriel, ¿cuáles son las cosas que más hacen peligrar un Estado de Derecho? ¿Por qué no te gusta este anteproyecto que entrega para esta votación del 17 de diciembre? A ver, en primer lugar, yo creo que hay que hablar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la necesidad de los chilenos de tener un texto de acuerdo, efectivamente, no es un texto de acuerdo. Es un texto profundamente programático, es un texto escrito por un solo sector político para un solo sector político que excluye, ¿no es cierto?, y que incluso mandan a joderse a buena parte de la población por ese texto. Pero desde el punto de vista técnico, no solamente quedó con graves falencias técnicas este texto, sino que hay que destacar que estas falencias técnicas afectan la vida de los chilenos. Y cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a materias propias de seguridad, que es lo que está últimamente en boga y en la conversación de la ciudadanía, se puede observar que el texto precisamente no garantiza mejores estándares en materia de seguridad ciudadana, sino por el contrario, las debilita y las deja en incertidumbre. O sea, ya por ejemplo, ya lo dijeron profesores de la Universidad de Adolfo Ibañez, el profesor Bascuñán, el profesor Willemann, que señalaban que este texto pone en riesgo la persecución del narcotráfico, puesto que pone mayores exigencias a la ley para que termine de manera detallada a cuáles en este caso serían las sustancias ilícitas, no pudiendo la administración, mediante reglamento, hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia? Que mientras el Congreso va a estar permanentemente actualizando esta ley para determinar cuáles son las sustancias ilícitas, bueno, los narcotraficantes van a poder seguir con su negocio sin grandes problemas, ¿no es cierto?, de exportación de mercadería no tradicional, llamémoslo así. Sí, según esos cuatro académicos que firmaron esta carta, es una aberración también de la redacción jurídica. Sí, sí, y también hay otro, y eso no solamente por esos académicos, hoy día apareció una carta, o sea, una entrevista que le hicieron al profesor Javier Couso, destacado constitucionalista, que también señala este orden de cosas, pero además que este texto tratan de poner titulares en materia de seguridad, pero que carecen de contenido, o en materia de combate a la corrupción, que es otro de los temas que las y los chilenos hablan últimamente. Si tú te fijas, por ejemplo, este tema de la inmigración y la policía fronteriza, la policía fronteriza, o sea, en general, las fuerzas de orden y seguridad están establecidas en un capítulo del texto que se propone plebiscitar, donde se establece, por ejemplo, el monopolio del uso de la fuerza, es decir, que solamente ellos pueden utilizar la fuerza para mantener el control del orden público, pero esta policía fronteriza no está ahí, sino uno tiene que llegar a las últimas páginas de este texto y lo va a encontrar en una disposición transitoria para que el presidente presente un proyecto de ley para la creación de una policía fronteriza. Pero el problema está que no sabemos quién va a mandar en esa policía fronteriza, cuáles son sus funciones. Es más, ayer, en un debate, en un canal amigo, Gloria Hood señaló específicamente que puede que no tengan el monopolio del uso de la fuerza, y si no tienen el monopolio del uso de la fuerza, con suerte van a poder amablemente decir, por favor, no entren al país y van a... Se pueden retirar, por favor. Exactamente, y pueden que no les hagan mucho caso. Entonces, esas deficiencias técnicas traen consecuencias a los chilenos desde el punto de vista no solo de la seguridad, sino también de la confianza en la política, porque realmente lo que ocurre aquí es que hay un engaño. Y lo mismo sucede en materia del combate a la corrupción. Evelyn, ustedes nos trajeron un video de UTD para hablar precisamente de este tema. Veámoslo y conversamos también desde un punto de vista que te parece esta propuesta constitucional. Bueno, yo te quiero contar, mientras pasan los videos, que Unidad por Trabajo Digno, ahí están. Hicimos dos videos, realizamos dos videos, uno principalmente con las cosas generales y uno específicamente de la mujer. Hoy día, con los temas de los trabajadores, estamos en una incertidumbre tremenda. Este texto está malo, está mal hecho, está mal escrito, le hace daño a Chile, a las y los trabajadores. Hoy día, ¿qué queríamos hacer? Mejorar las condiciones con el texto. No se pudo. Hoy día, la única condición en este país que un trabajador tenga mejores beneficios es a través de una negociación colectiva. No hay ninguna otra forma. Además que, en el texto dice, se limita la huelga. Limitan la huelga o la manifestación dentro de una negociación colectiva, dentro de la empresa. O sea, yo me pregunto si hoy día, en una empresa, cualquier empresa, hay un problema distinto que no sea en negociación colectiva, ¿no vamos a tener derecho a patalear, a reclamar? Nos quitan herramientas. Por eso que los trabajadores tienen que estar en alerta, porque esto es preocupante. Tenemos mínimas herramientas hoy día y ahora nos quitan las mínimas herramientas que tenemos. Lo otro, aspirábamos en algún momento en tener una negociación sectorial, multirramal, multisectorial, porque la sindicalización en Chile es del 22,2%. Ese grupo pequeño puede negociar colectivamente. ¿Y qué pasa con el resto de los trabajadores? Era poder nivelar el piso mínimo. Por ejemplo, en las clínicas, si yo tengo un beneficio X, bono, bonovacaciones, no sé, cosas que te mejoran la vida, poder estandarizar esos beneficios a todos los trabajadores sectoriales. Hoy día nos tuvo la discusión, no va a estar en la discusión, por eso que hay nuestra campaña, y él llamó a votar en contra de este texto. Me llama la atención que en el video decía algo de la ley Papito Corazón. ¿Por qué se pone en riesgo esa ley? ¿En qué consiste puntualmente? Mira, en general, en el texto, perdón, en el video, lo que nosotros anunciamos es que con esta ley, con este texto, se pone en peligro el pago y la responsabilidad que hoy día se pongo que se lo la ley Papito Corazón. Y entiendo que hay muchas compañeras mujeres que ya han recibido esos pagos. Hoy día, como privatizan el tema de la AFP, nadie podría sacarle los recursos a esos hombres o padres para poder darle a las mujeres. Por eso es que es importante para las mujeres que estemos en alerta. En alerta porque hoy día el 40% de los hogares son monoparentales. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres son dueñas de casa y llevan los hogares solas. Y son madres solteras. Interesante ese punto, Gabriela, de cómo podría afectar a las mujeres. Sí, y además que las va a exponer a una doble judicialización. Porque el texto establece que la propiedad sobre los fondos de pensiones y que estos no van a ser expropiados de ninguna manera por persona alguna, o sea, por el Estado. El problema está que se establece un artículo transitorio en que este artículo señala que se presume la constitucionalidad de las leyes que se refieren a las materias de seguridad social. Pero la ley Papito Corazón no es una norma relativa a seguridad social, sino relativa a derechos de familia. ¿Qué dice puntualmente la ley Papito Corazón? ¿A qué apunta? A ver, ¿a qué apunta? La ley Papito Corazón apunta a que las mujeres tengan una mejor forma de poder cobrar las pensiones alimenticias. Y en este caso... Disculpa, a raíz del 10% del retiro del 10%. Así es. A propósito... Salió a la luz pública una realidad descarnada. Exactamente. ¿Cuánto porcentaje de hombres que no pagan? Para pagar las pensiones de alimentos. Exactamente. ¿Y qué es lo que dice esa ley? Señala que se hace cargo, ¿no es cierto? El hombre debe hacerse cargo del pago de las pensiones adeudadas contra sus fondos de pensiones. Y para eso se le embargan los fondos de pensiones y se le entrega, ¿no es cierto?, a la mujer para el pago de las pensiones de alimentos. ¿Y este proyecto pondría una barrera en ese retiro de dinero? Es que la cláusula de que no podrán ser expropiados por el Estado bajo ningún método y es posible interpretar que después un tribunal cuando ordene el embargo de estas cotizaciones previsionales para el pago es posible interpretar que esa resolución o esa norma, más bien, esa norma sería inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un papito corazón? Al menos, lo mínimo que va a hacer es decirle a un abogado, le decía a otro, mire, ¿sabes qué? Contrata un abogado constitucionalista y lleva este tema al tribunal constitucional. Entonces, en vez de estar no solamente litigando ante tribunales de familia, las mujeres van a tener que contratar un segundo abogado ante el tribunal constitucional, se van a demorar todo lo que se demore un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para despejar si este tema es inconstitucional o no y que contratar un abogado especialista en derechos constitucionales es un poco más caro y además va a depender de la configuración del tribunal. Entonces, es perfectamente posible que conforme vaya avanzando en los años este riesgo pueda concretizarse. Entonces, dos cosas. Uno, la posible inconstitucionalidad de la ley Papito Corazón a este respecto y un segundo lugar que a las mujeres se les precariza puesto que van a tener que tener más recursos para poder litigar frente a Papito Corazón que vayan al tribunal constitucional. Sí, otro tema que tú hablaste, Belín, es que todo lo que se ha avanzado y lo que se ha conquistado en derechos reproductivos de la mujer abortos tres causales puntualmente. Aquí en Chile hemos dado una lucha histórica. O sea, aquí yo creo que tienen que haber marcos civilizadores de un país. O sea, no puede ser que hoy día nuestra, la ley que luchamos tanto hace seis años que está funcionando la ley, hoy día queda en peligro o puede estar en peligro la ley de aborto por tres causales. Cuando hoy día las estadísticas del Ministerio de la Mujer habla de que en Chile 892 mujeres ocupan esas tres causales. El 52% de esas mujeres son niñas menores de 13 años que han sido violadas. Entonces, consideramos que es un peligro. Y además, aparte de eso que lo encuentro aberrante es que cuando uno, si es que ojalá no salga este texto, estamos seguros que no va a salir este texto aprobado, que después uno quede a expensas de la objeción de conciencia de una institución con respecto a que quizás a lo mejor en alguna oportunidad ahora, te voy a dar un ejemplo claro, si hoy día va una mujer a la farmacia y compra la pastilla el día después, no es juzgada, no le piden receta, uno lo puede comprar libremente. Con esta, si esta ley peligra, vamos a estar objetadas por la objeción de conciencia de las instituciones y las instituciones no son personas, eso es aberrante para nosotros como mujeres, con todos los avances que hemos dado, esta lucha que hemos dado en Chile sobre todo, o sea, en Europa esto está hace 40, 50 años, por eso hay que tener un marco civilizatorio, además, Frey, te quiero decir que no es un tema antojadizo, es un problema de salud pública en este país, porque la gente tiene que entender que son solo tres causales, no es libre elección, no, yo quiero abortar, no, es porque inviabilidad fetal, peligro de la madre con respecto a tener un hijo, que pueda fallecer la madre, y violación, o sea, yo creo que aquí las mujeres tenemos que reaccionar, usted, mujer que no está mirando, niñas, abuelas, madres, tienen que pensar cómo van a tener que elegir este texto, para nosotros es un peligro con retrocesos que hemos luchado por años en Chile con las mujeres, así que no podemos dejar que peligre estas tres causales porque es totalmente relevante hoy día, porque además, como les digo, es un tema de salud pública en este país. Vemos otro video que trajeron en la unidad para trabajo digno. Porque esta propuesta le hace daño a Chile, votamos en contra. La libertad de elegir salud y educación dependerán del bolsillo. Limpiaré calles toda mi vida para recibir una pensión de miseria. Porque protejan a los empresarios en contra de las y los trabajadores. El Estado no garantizará derechos sociales. Logramos paridad en derechos políticos y este texto los elimina. A mí como periodista me llama la atención, Gabriel, el cambio de conceptos que ha tenido en el proyecto anterior. El sector decía que había que hacer una con amor y una que nos una. Y ahora este sector que está, muchos de ellos y que están a favor de este nuevo proyecto dicen que se jodan. El que no le gusta esto es que se jodan. Es lamentable porque yo creo que los chilenos y las chilenas buscaban permanentemente un texto que fuera de acuerdo. Y ese texto lamentablemente no se logró en el seno del Consejo Constitucional. Hubo un sector que se impuso, que impuso su mayoría, que no escuchó a los otros sectores y que prefirió establecer una constitución de la cual ellos se sintieran cómodos pero que el resto de los chilenos no pudiesen verse reflejados en ese texto. Viendo este video, ¿cuáles crees tú que son los puntos más urgentes que hay que tener en cuenta a la hora de votar? O sea, cuando tú lees el texto en materia, por ejemplo, de seguridad social, hablemos de pensiones, el texto no dice Administradora de Fondo de Pensiones, pero todos los elementos que establece el derecho a la seguridad social no podemos sino concluir que el actual sistema de AFP es el que está establecido de manera fija como única forma de satisfacer el derecho a la seguridad social y eso es un problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos hoy día con la Administradora de Fondo de Pensiones? Tenemos pensiones que no satisfacen a las chilenas y los chilenos. Son pensiones de miseria con una tasa de reemplazo respecto al último sueldo bajísima y que además se reclama la intervención del Estado mediante la pensión garantizada universal que es lo único que se permitiría en el texto que se está plebiscitando el 17 de diciembre. Entonces, lo que sucede, Freddy, es que no es solo que se mantiene una determinada forma de entender la seguridad social sino que se profundiza, se petrifica y perjudica a las chilenas y los chilenos. Entonces, este texto no va a hacer que los jubilados el día de mañana tengan una mejor pensión sino solamente va a hacer que nos sigan descontando nuestra cotización para que en algún futuro tengamos una pensión muy baja y con problemas para nuestra vejez. Claro, porque en el fondo a las AFP les conviene ahí que el Estado les salve un negocio que no está funcionando. Es lo que pasa al día de hoy. Muchos del dinero que se entrega en materia de pensiones son puestos por el Estado y poco por la ministra de fondos de pensión porque no hay tampoco fondos suficientes según ellos para poder entregar pensiones que sean dignas para las chilenas y los chilenos. Si tú crees, Evelyn, que ahí está tomando conciencia que a poco, una semana y la campaña de la favor ha tenido mucho más recursos por lo que hemos visto también públicamente que en contra. ¿Tú crees que las trabajadoras y trabajadoras de Chile están tomando conciencia de eso? Yo creo que hay que ser consciente que estamos en un escenario complejo. Como tú bien lo dices, la derecha ha puesto mucha plata, pero nosotros tenemos... Es cosa de escuchar en la radio, los avisos en la radio, por ejemplo. Nosotros tenemos convicción y compromiso de clase trabajadora. Yo creo que aquí nos vamos a desplegar con UTV, ya tenemos organizado el próximo programa en la semana, vamos a estar para que nos vean las que nos están mirando en el programa, en los metros, en la calle, en el paseo humada, porque ¿qué queremos mostrarles? La realidad, esto no está bien escrito, está mal hecho y nos hace daño a las chilenas y los chilenos, sobre todo a las mujeres. Por lo tanto, yo creo que sí tenemos la capacidad, porque tenemos convicción de que nuestra clase trabajadora va a reaccionar y creo que está reaccionando bien, tenemos mucho apoyo de los sindicatos y eso es lo importante. Quizás no tenemos los recursos, pero tenemos corazón, tenemos corazón porque queremos mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en este país. Sí, por último, Gabriel, una reflexión también en tu experiencia, no solamente como abogado, sino como experto, que redactó ese anteproyecto que como tú dices fue cambiado completamente, más de 900 indicaciones, ¿qué experiencia y qué reflexión te deja a todo esto y lo que se vota finalmente el próximo domingo 17? Bueno, para mí es lamentable que nosotros no hayamos podido arribar a un acuerdo por una actitud de codicia política por parte de quienes redactaron este texto y que defiende la opción a favor. esto trae solamente una consecuencia, división y polarización para Chile, pero yo creo que las chilenas y los chilenos son personas que entienden que este texto les perjudica. Cuando tú hablas del texto, hablas de que no mejoran las pensiones, cuando les explica a las personas que la libertad de elección en materia de educación solamente va a ser para quienes tienen dinero, cuando les explica a las personas que no van a tener las condiciones necesarias para poder tener un trabajo digno en materia de negociación colectiva, por ejemplo, cuando le explica a las personas que este texto no le garantiza seguridad si no son solo titulares o que incluso protege a quienes corrompen a funcionarios públicos porque no les alcanzan las sanciones que ellos tanto enarbolan como es la muerte civil. Es decir, quien corrompe no tiene ninguna sanción especial. Lo entienden, entienden que es un texto con un sesgo determinado y entienden que nos vamos a estar en una peor posición que la que tenemos actualmente con el texto vigente. Yo creo que por todas esas razones hay que votar en contra y lamento nuevamente que el país y que el Consejo no haya sido capaz, quienes condujeron el Consejo no hayan sido capaces de poder arribar a un acuerdo político que nos permitiera a todos vivir en un texto constitucional de acuerdo. Gabriel, Evelyn, muchas gracias por haber venido y dejando esta reflexión ciudadana que tanto nos gusta en este Libia. Muchas gracias a ustedes y hay que votar en contra. Que estén muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Alina. Chao, adiós. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento llamada Stock disponible desde Vía X en tu propia vía. Hasta la próxima. Chao.